Me dijiste que dejara de seguirte Para ver si así lograbas extrañar Y ya ves, no me llamas, no me escribes Si estoy bien o si estoy triste No te importa, me olvidaste Me juré que ya no te ruego más Está bien, intentaré vivir sin ti Mejor que no regreses No encontrarás ni sombra No creo que te interese Verme como estoy ahora Detente, ve y devuélvete El tiempo no perdona Conserva lo que sientes Para el que está de tu hora Y porque hoy no creo en tu amor Desde hoy no creo en tu amor De ahora en adelante Está prohibido tocar por tocarme Está prohibido besar por besarme Ya me cansé de que juegues conmigo De ahora en adelante Está prohibido mirar por mirarme Está prohibido desear por desearme Ya me cansé de que juegues conmigo Pero qué linda, qué bella princesa Mejor que no regreses No encontrarás ni sombra No creo que no veras ni sombra No creo que te interese Verme como estoy ahora Detente, ve y devuélvete El tiempo no perdona Conserva lo que sientes Para el que está de tu hora Porque yo no creo en tu amor Desde hoy no creo en tu amor De ahora en adelante, está prohibido tocar por tocarme Está prohibido besar por besarme, ya me cansé de que juegues contigo De ahora en adelante, está prohibido mirar por mirarme Está prohibido desear por desearme, ya me cansé de que juegues contigo De ahora en adelante De ahora en adelante